¡Dámelo! Tiro ¿Qué pasó, Bolt? ¿Te sacaron el panuelo? ¡Basta! ¡Bolt! ¡Bolt! ¡Hola, Bolt! ¡Buenos días, Bolt! ¡Buenos días, Bolt! ¡Hola, Bolt! ¡Hola, Bolt! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Chao, Bolt! ¡Chao, Bolt! ¡Hola, Bolt! ¡Hola, Bolt! ¡Hola, Bolt! ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo tu día? Ah, podemos dar un dato interesante que Bolt, cuando se emociona mucho, se hace pipí. ¿Quién se hace pipí cuando se emociona? ¿Quién se hace pipí cuando se emociona? ¿Quién se hace pipí cuando se emociona? ¡Él, él es un mojónazo! ¡Hola, hola, 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 papi! ¡Hola, hola! ¿Querés comer? ¿Querés comer? ¿Querés comer? ¿Quién quieres comer? ¿Quién quieres comer? ¿Quién quiere comer? La pata Sentate Sentado ¡La pata! ¡Bien! ¡Borrete! ¡Ay no! ¡Borrete! ¡Bolt! ¡Sentado! ¡Quieto! 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 ¡Vamos! ¡Chau, Bolt! ¡Chau! ¡Bolt! ¡Chau! ¡Hola, Bolt! ¡Bolt! ¡Dame bola! ¡Bolt! ¿Quién es el perro más bonito del mundo? ¡Bolt! ¡Bolt! ¡Ey, Bolt! ¿Qué pasa, Bolt? ¿Qué pasa, Bolt? ¡Él es tan bonito! ¡Él es un meador! ¡Uh, uh! ¡Volt! ¡Te mandaste una cagada, Bolt! ¡No! ¡Puede ser! ¡Aprende la puerta ya estaba! ¡No puede ser, Bolt! ¡Siempre mandándote cagada, Bolt! ¡Difícil decisión! ¡Juguete 1! ¡Juguete 2! O sea, que también suele pasar mucho Es que Bolt me escuche Y bueno, ahora se movió Pero siempre me espera ahí en la escalera Capaz está haciendo algo Un quilombo Alguna cosa Y después Se queda acá esperando en la escalera ¿Ustedes se acuerdan Que en el capítulo anterior Bolt rompió el sillón Bueno Hicimos como algo para Que no llegue al sillón Pero se ve que no funcionó Porque como podemos observar Bolt rompió ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, Bolt? ¿Volt? ¡Volt! ¿Qué hiciste? ¿Qué hizo, Bolt? ¿Qué hizo? Está muy mal eso, eh Está muy mal No, no, no No se queda abajo de la mesa Ey Vos ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Que acá La gente vio lo que hiciste En el capítulo anterior Que rompiste el sillón Y lo volviste a hacer, Bolt No podemos así Tenés que pagar de romper las cosas, chanchito Basta, Boltis Basta de romper las cosas, bebé Dale, basta Esta es la forma Esta es la forma en la que Bolt Te quiere compensar Porque se mandó una macana Ay, te agarra Te va mordiendo despacito Como si fuera un beso Y no es así No es así No hay que dejarse Y si quieres jugar No No, Bolt Porque mirá lo que hiciste Mirá lo que hiciste No se hace eso ¿Eh? ¿Escuchaste? ¿Qué te parece si lanzamos un recuerdo Para la gente? Una foto de vos de chiquito A ver A ver Así está Bolt Ahora Cuatro meses Y Uno Dos Tres Así estaba Bolt Hace Hará Tenía unos Dos meses y medio Y así estaba Bolt Que fue cuando Ni bien nos lo trajeron a nosotros Cuando ni bien lo Lo agarramos al pequeñín Que pueden ver Todavía esos videos Están en el canal Porque no fue hace nada Fue hace relativamente poco Bueno Bolt Yo ahora me tengo que ir ¿Sabes? Así que te voy a dejar solo Unas horas Y nos vemos a regreso Pero Antes Vamos a decirle Bolt Ew Bolt Vamos a decirle a la gente Que se suscriba Que le dé like Al video Y que comente Y también Que lo comparta Con sus amigos Por ejemplo Te podés ganar Capaz un El autito azul De Bolt Bueno mentira No porque es uno De sus juguetes preferidos Bueno Bolt Me tengo que ir Chao Bolt Chao Chao Bolt Hola Bolt Hola Bolt ¿Cómo estuviste? ¿Eh? ¿Qué hiciste? Hola, hola Bebé Hola, hola Hola, hermoso ¡Ah ya! ¿Qué duele? Bolt Mirame cuando te hablo Bolt Bolt ¿Se te cayó el hueso? Bolt 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 Él es Bolt Un perrito Muy bonito Bolt Here we go Again Bolt Se rasca las pulguitas Él es Bolt 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 Certez бой Í Í Í Í Í È Í Í Í Í Í Dámelo ¿Qué pasó, bol? ¿Te sacaron el pan malo? ¿Te sacaron el pan malo?